Junto con las jovencitas Junto con las jovencitas Mis armas no las entrego Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la deslumbra el dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés No se les vaya a olvidar Ten la visibilidad de la cámara Atención corredores Atención corredores Caballos en cuenta El relámpago y el loco El loco y el relámpago 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 ¡En el agua! ¡En el agua! ¡En el agua!